Llegó la jornada 3 y con ello el momento de recibir a uno de los equipos más mediáticos del fútbol mexicano, las Águilas del América. Sin embargo, a este enfrentamiento llegan en realidades muy distintas, los Tuzos con paso perfecto, en la parte alta de la tabla general y con una ofensiva que acumula 4 goles. Por su parte, el América es último, tienen 2 derrotas y han recibido 7 goles. Los Tuzos lucen como favoritos, pero deberán tener cuidado de un equipo urgido de puntos, tienen un plantel de renombre y estos son los hombres a seguir. Paul Aguilar Es uno de los referentes del fútbol mexicano en su posición, la lateral derecha, mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Este jugador surgido de Pachuca tiene entre sus virtudes la velocidad, el desborde y la capacidad de defender e incorporarse rápidamente al ataque. Con 11 títulos en su haber, tanto nacionales como internacionales, Aguilar es inamovible de las Águilas desde su arribo en 2011. Volante ofensivo extremo izquierdo surgido de las divisiones inferiores de River Plate en su natal Argentina. Es un futbolista con gran técnica individual, desequilibrio, visión para poner el balón con todas las ventajas al compañero mejor ubicado y con excelso golpeo de larga distancia. Llegó al fútbol mexicano con Pumas en 2007. También jugó en estudiantes para finalmente firmar con el América en 2012, club con el que se ha consagrado campeón dos veces de liga y uno de la Copa de Campeones de CONCACAF. Darío Benedetto Este delantero argentino debutó en 2008 con el Arsenal de Sarandí. Llegó a México en 2013 enfundado con la playera de los Xolos de Tijuana, donde marcó 23 goles. El América se fijó en él y se hicieron de sus servicios en 2015. Rápidamente se convirtió en referente del ataque por su movilidad, buena ubicación, plasticidad para hacer remates complicados y precisión en el disparo. Mucho del ataque de las águilas depende de que ande en buen momento. Por estos tres futbolistas pasan muchas de las aspiraciones americanistas, pero Pachuca quiere dar un golpe más de autoridad. Llegar a tres victorias consecutivas y continuar como uno de los equipos protagonistas de este Apertura 2015. ¡Suscríbete al canal!